Vamos a escuchar el comentario de Miguel Surún Hernández. Se cree superior que al final del día pagará un alto precio. Miren, en el día de hoy salió una información bastante preocupante y eso ha sido precedido. Esa información, me refiero al asunto de la barcaza que están intentando instalar en un área protegida en los negros de Asua. Ahora, sale la información de que finalmente el Ministerio del Medio Ambiente está estableciendo, está estudiando el proceso que supuestamente está en todos los plazos. Pero que ha declarado que es el lugar exacto donde se va a proceder a autorizar o se pretende autorizar la operación de una barcaza precisamente en el refugio de vida silvestre Manglares de Puerto Viejo. Que si bien es cierto, no está desde el punto de vista técnico dentro del parque nacional, sí está dentro del área de amortiguamiento. Que es el área que sigue y que tiene un régimen especial desde el punto de vista de la normativa ambiental. Y esto lo decimos porque esa declaración del Ministro del Medio Ambiente, Seara Hatton, que debo decir, la opinión que tengo de él es que es uno de los funcionarios, en primer lugar, más preparados con que cuenta este gobierno. Un gobierno con mayor precedente de honestidad, una persona que se ha desempeñado en organismos internacionales y efectivamente es uno de los pocos políticos, o por lo menos funcionarios, que tiene mucho que perder. Porque un gobierno pasa de una vez. Ahora, las manchas que te pueden quedar en la administración pública son eternas, lamentablemente. Y a mí nadie, por ahora, me puede decir que ha visto a Seara Hatton en nada contrario a la ley, sino siempre que se la ha visto. Ha sido composiciones, en algunos casos, humildemente entiendo equivocadas, no comparto. Pero en cuanto a su honestidad, es uno de los que funcionarios públicos que adornan, en cuanto a ética, al presente gobierno. Pero en este momento, ese ministro está siendo objeto de un nivel de presiones únicos, con tal de que destruya esa aura de honestidad. Se le está tratando de obligar al ministro de Medio Ambiente de que se meta en un lío tan fuerte como es el hecho, en primer lugar, de emitir una licencia ambiental en medio de un área protegida de amortiguamiento de un parque nacional, y peor aún, en medio del refugio de vidas silvestres manglares de Puerto Viejo. Peor aún, se pretende que ese ministro, en franca violación a la ley 64-00, pero desconozca lo que son las disposiciones del artículo 40.3 de la ley de medio ambiente, que de manera expresa consagra ciertamente la celebración de vistas públicas, pero las vistas públicas evidentemente tienen un objeto, porque tanto la letra de la Constitución, la letra de la ley, la letra de áreas protegidas, y lo dice la Carta Magna, que rige el poder político en la República Dominicana, señores, la opinión de los pobladores, de los habitantes, donde van a operar determinados proyectos que requieren licencia ambiental, es fundamental, es protagónica. Las vistas públicas no se hacen meramente porque se pretenda cumplir un simple procedimiento burocrático, como se le quiere dar a entender tanto al ministro como a la opinión pública. Si la población no quiere que se instale una planta eléctrica, que es un proyecto tipo A en materia medioambiental, pues las autoridades no pueden desconocer eso, y ahí está la experiencia pasada de la cementera prácticamente en medio del parque de los haitices. Proyecto que fue combatido precisamente por el hoy ministro Seara Hatton a través de muchas declaraciones. Pero esto no se queda aquí. Estamos hablando de que al ministro se le quiere meter en el problema de aprobar una licencia ambiental, a todas luces ilegal, porque viola toda norma local e internacional en materia ambiental, respecto a Caradenis Powership, una compañía que a nivel internacional, que es la propietaria de esa barcaza, que a nivel internacional ha sido mencionada en muchísimos escándalos de sobornos de funcionarios públicos. Empresas, y lo pueden buscar en Google, por favor, lo pueden buscar en News 24, porque cuando hablo, hablo sobre bases concretas, pero peor aún, la contraparte dominicana de esa compañía, que es Car Powership Dominican Republic, tiene domicilio en el mismo lugar donde tiene domicilio un alto funcionario público, que por cierto, es contratista del sector eléctrico por una suma exorbitante de dinero, pero tampoco se queda ahí. Estamos hablando del mismo proyecto, que según esta resolución, señores, la que yo estoy mostrando en este momento, de la Comisión Nacional de Energía, esa concesión provisional para operar esa planta de producción de energía eléctrica, fue autorizada específicamente para Boca Chica. Ahora, se quiere obligar al Ministro del Medio Ambiente que incumpla con los requisitos fundamentales siquiera para tomar en consideración cualquier solicitud de licencia, que usted tiene que tener el permiso correspondiente. Pero como si todo esto fuera poco, ya para concluir, se quiere obligar a ese Ministro a que vaya en contra de la resolución del entonces superintendente de la electricidad y del propio mecanismo rector del sector eléctrico, que ha dicho que no hay la capacidad suficiente. Al Ministro Seara Hatton que sepa que lo que hace un funcionario público en el ejercicio de sus funciones lo puede marcar para toda la vida. Y al final del día, como sucedió en Nuremberg, él es responsable. Gracias por ver el video.